tercer video de este informe de hoy 18 de enero de 2015 sobre los miradores del cerro de la Virgen de Guadalupe vamos a hacer un videito hacia la subida este es sería el tercero de arriba para abajo o de abajo de arriba para abajo sí tercer mirador aquí va el cuarto donde el agua de anoche hizo estragos porque tiene que canalizar hay que ir direccionando las aguas y vemos el otro este es el estado del cerro de la Virgen de Guadalupe los mineros se han quejado de la destrucción de mucha capa vegetal y le estamos haciendo caso a ellos vinimos a hacer el informe para que ustedes lo vean lo vean realmente por nuestro canal de youtube tercer video del informe de hoy 18 de enero de 2015 en el cerro de la Virgen de Guadalupe o cerro de la bandera